El presidente municipal de Zapopan, Jalisco, Pablo Lemus presentó los avances en las obras escogidas por el presupuesto participativo. A través de redes sociales Pablo Lemus mostró que las obras de vialidad fueron algunos de los temas que los ciudadanos escogieron para aplicar el presupuesto designado para Zapopan, en esta ocasión, fue la colonia El Batala afortunada en recibir mantenimiento. Por lo anterior, el presidente municipal comentó que el mejoramiento en las calles que conforman la colonia beneficiará a más de 15.000 personas por lo que será colocado pavimento hidráulico con el fin de hacer perdurar el trabajo de la administración hasta por 30 años más. Además, con esta ayuda los ciudadanos tendrán mejor movilidad entre calles, lo que permitirá que el flujo vial transcurra correctamente. Así lo comentó Pablo Lemus, pronto serán calles dignas con la mejor calidad concreto hidráulico que nos dará al menos 30 años de durabilidad y permitirá darle a los traslados de los zapopanos una mejor conectividad a Atemayaki hacia la zona de las mesas en carretera a Saltillo. Asimismo, el presidente municipal afirmó que esta obra, que forma parte del presupuesto participativo, tendrá una inversión total de 38 millones de pesos para mil metros de vialidad divididos en cinco frentes para evitar la desigualdad vial. Además, durante la presentación del mejoramiento en la calle, el mandatario recordó que se escogerán 15.000 obras a través de reuniones conjuntas vecinales para determinar cuáles son las prioritarias para el municipio. Finalmente Pablo Lemus aseguró que seguirán supervisando las obras seleccionadas por los ciudadanos, las cuales se irán implementando conforme avance la administración, pero por lo pronto la inversión de la pavimentación en la colonia El Batán representa el 15% del presupuesto participativo. Con información de W Radio, archivo la neta noticias y Facebook arroba Pablo Lemus en. Fotografía ilustrativa tomada de Facebook arroba Pablo Lemus en. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!